Esta es parte también de la inclusión que también vamos a hablar, también en un ratito, como dice. El jurado, también tenemos un jurado joven, que está conformado por estudiantes de las Cameras Audiovisuales de la provincia de Tierra del Fuego, y va a haber chicos y chicas de Ushuaia, de Olanda y de Torvin, que van a formar parte de este jurado joven, que va a estar coordinado por Graciela Garceli y que va a cambiar un corto del Foco Patagonia. El Foco Patagonia, que el año pasado fue un poco usuaria, exclusivamente usuaria de las 5 millones, va a estar jurado desde la Dirección de Desarrollo Audiovisual a través del Corredor Audiovisual de los Andes. Habíamos hablado con Rotrio Tenuta y vimos la idea de esto de ampliarlo, no dejarlo solo en Ushuaia, sino ampliarlo a Patagonia y completar las otras provincias, está llevando material más interesante, va a formar parte de esto, y va a ser ese premio de Torre, ese jurado joven, que además va a empezar a practicar un poco, coordinado por Graciela Garceli, ya tuvimos una experiencia el año anterior en Ushuaia, que fue también muy novedoso para ellos, así que fueron muy felices de ver desde el otro lado, argumentar y decidir quién era lo que tenía. Y ya que lo tenemos también alico acá, anunciamos que este año, el festival de Cine Internacional de Cine del Mundo, va a tener el premio Cinear para el corto que esté en la competencia, el premio Cinear siempre es la decisión para poder proyectar en la plataforma Cinear, ese corto argentino, así que sumamos otro premio más en esta segunda edición. Vamos y, sí, lo voy a convocar ahora a Damián, si venís, porque también es interesante lo que vamos a observar adelante con Inca, que tiene que ver con Cine en comunidad, con la situación, pero no importa si lo va a contar, mejor lo va a contar. Bueno, estamos muy contentos de que está participando de este festival, desde el programa Cine Inclusión, en el espacio sobre responsable, que depende de la sugerencia de desarrollo de la de Inca, a cargo de Juan Manuel de la Panera. Trabajamos mucho con los festivales en general, con todo lo que tiene que ver con la inclusión, o sea, sentimos que es importante poner en agenda, digamos, sobre todo aprovechando que los festivales es un lugar donde hay, finalmente, muchos productores, muchos directores, aparte del público general, al cual también, por supuesto, apuntamos en esta necesidad, de alguna manera, de poner los temas inclusivos en la agenda, y sobre todo, de que las distintas poblaciones tengan el derecho a disfrutar del cine nacional, ¿no? Distintos tipos de poblaciones, desde los músicos, CEOs, con Graciela, y otra que por ahí yo me vi, hemos trabajado muchas veces con la película. Y en este caso particular, estamos muy contentos de poder pasar por primera vez, fuera de la película argentina de 1985, subtitulada para hipopósitos. Esa va a ser una de las actividades que vamos a estar haciendo, y aparte de eso, también vamos a estar realizando un cortometraje, que se llama Cine en Comunidad, y que en realidad lo hacemos con la gente, de los lugares, de los distintos lugares del país donde vamos, que son muchos, y a veces, como decimos siempre, como al interior del interior, a las ciudades, a los pueblos, a ver cómo estar con la gente, y que puedan tener sus primeras experiencias audiovisuales, y que el día de mañana, por supuesto, cada uno pueda mejorar en eso, e involucrarse con el cine, ¿no? Así que vamos a estar haciendo esta experiencia, también con accesibilidad, sobre todo en las poblaciones de conciendos de edad, así que, bueno, estamos realmente muy entusiasmados con la idea, estas dos cosas que nos parecen muy importantes, hace muy poquito estuvimos con Nico inaugurando también un aro magnético para hipopósitos en misiones, y ahora estamos haciendo en varios lugares de todo el país, en Santa María María, en la otra que va a estar en esa margen de sangre, así que, bueno, sentimos siempre también que yo, por lo menos, desde mi lugar de responsable del programa, me tendría agradecido a la gestión del INCA, porque nos costó mucho poner en movimiento algunas cosas, y creo que todavía hay un montón para hacer, siempre hablamos de que, lo ideal sería que el día de mañana tengamos que hablar, decir la palabra inclusión, que sea simplemente como un derecho absoluto para todos, de disfrutar de, en este caso, el cine. Así que, bueno, muy agradecido a la gente del festival, a Rosana y a todas las secretarias de la UNICA, y a todos ustedes por la colaboración, y muchas gracias. Gracias. Aplausos.